Estos días les decía a los muchachos que hacía rato no me he levantado a las 3 y media de la mañana, pero para preparar y con la emoción de hacer las cosas de la mejor forma, como todos tenemos una linda oportunidad de seguir haciendo historia en una institución que merece muchas cosas, desgraciadamente un momento difícil, pero aquí estamos y aquí vamos a poner la cara para todo lo que se necesita. ¿Qué ha caracterizado a Santa Fe por muchos años? Ser un equipo de garra, ser un equipo que siempre aprieta, que no deja ninguna pelota por perdida, como se los dije el primer día, van a haber momentos de crisis en los partidos, pero ahí es donde los jugadores tienen que sacarle mayor provecho a esos momentos, de reagruparse, de saber que igual el rival va a mostrar cosas interesantes y no desordenarse que es lo que conlleva a cometer errores y a que no hagan goles en su momento. En estos momentos hay mucha gente que trata de meterle mucho morbo a la situación y hay que dejarlo de lado, la gente que le quiera hacer mal a los jugadores no cala aquí y esperemos de que con resultados podamos revertir toda esa clase de injurias que se dice en contra de nuestros jugadores. Como te lo dije anteriormente, este es un grupo muy noble, este es un grupo muy noble, gente madura, gente joven que quiere salir adelante. Gracias.